En particular creo que tiene que involucrar una discusión necesaria sobre el marco, digamos, el modo de producción en el cual se inserta el conocimiento, que en lo que tiene que ver, digamos, con la ciencia actual, tiene que ver con una lógica de la mercancía y privatista, fundamental del conocimiento científico, lo cual hace, digo, genera disrupciones al nivel de los derechos y demás, asequibles. Digo, cuando se habla de conocimiento científico, conocimiento transformador, dentro de una lógica de la mercancía se habla de experiencias que privatizan lo que emerge de ese conocimiento. Cuando digo esto me refiero a conocimientos sobre, o el acceso posible a salud, a educación, a mejor calidad de vida, que son conocimientos que existen en el mundo, pero la lógica de la mercancía hace que sean conocimientos privatizados. Por eso digo que una de las principales disputas en el mundo es por las patentes, por el patentar lo que se genera del conocimiento científico. Entonces, creo que en particular hablar hoy día de ciencia digna es hablar necesariamente de democratizar el conocimiento.